Una paz que fuera de verdad permanente sería lo mismo que una guerra permanente. Este es el sentido verdadero, aunque la mayoría de los miembros del partido lo entienden solo de un modo superficial, de la consigna del partido. La guerra es la paz. Emanuel Goldstein. Teoría y práctica del colectivismo oligárquico. Hola y bienvenidos de nuevo. Avancemos por este recorrido en el que acompañamos al valiente Hidalgo y a su singular escudero. Como eco a las tensiones que se están mostrando, el paje llega ahora con cartas de Teresa Panza para la duquesa y Sancho. La duquesa permite que se lea la primera carta en voz alta. Teresa informa de que la fortuna de Sancho maravilla a todos. En este pueblo todos tienen a mi marido por un porro y que sacado de gobernar un acto de cabras, no puede imaginar para qué gobierno pueda ser bueno. Teresa revela de nuevo su obsesión por el dinero y el estatus social. Estoy determinada yéndome a la corte a atenderme en un coche para quebrar los ojos a mil envidiosos que ya tengo. Y así suplico a vuestra excelencia, mande a mi marido me envíe algún dinerillo y que sea algo que, porque en la corte son los gastos grandes. Por tercera vez, sueña con el efecto que tendrá ir en carroza, siendo forzoso que pregunten muchos quién son estas señoras de este coche. Y un criado mío, responder la mujer y la hija de Sancho Panza, gobernador de la insula barataria. Finalmente, haciendo referencia al discurso de Don Quijote en el capítulo 11 de la primera parte y a la caída de la Edad de Oro, de la que estamos siendo testigos aquí, Teresa se disculpa por las escasas bellotas que ha enviado a la duquesa. Este año no se han cogido bellotas en este pueblo y además le pide que se mantengan en contacto. No se le olvide a vuestra pomposidad de escribirme. Había muchas mujeres poderosas en el periodo temprano moderno. Por ejemplo, Isabel la Católica, Isabel I de Inglaterra, María I de Escocia, Catalina de Medici y Ana de Mendoza de la Cerda. Don Quijote está de acuerdo con abrir y leer la segunda carta, lo que manifiesta una grosera invasión de la privacidad de Sancho. La carta de Teresa a Sancho continúa con el contraste entre los nobles y las masas. Cuando yo llegué a oír que eres gobernador, me pensé allí caer muerta de puro gozo. Y de nuevo, ¿a quién podía pensar que un pastor de cabras había de venir a ser gobernador de insulas? Teresa hace una extraña referencia a su esperanza de que Sancho llegue a medrar hasta el convertirse en recaudador de impuestos. Esto recuerda al propio trabajo de Cervantes como recaudador de impuestos para la Armada Invencible en la década de los años 80 del siglo XVI. También nos recuerda al recaudador que era supuestamente el padre de la joven vestida de muchacho que aparece durante la ronda nocturna de Sancho en el capítulo 49. Teresa aquí es brutalmente honesta sobre la corrupción de este tipo de oficiales. No pienso parar hasta verte arrendador o al cabalero, que son oficios que aunque lleva el diablo a quien más los usa, en fin, en fin, siempre tienen y manejan dineros. Teresa entonces agradece a Sancho la túnica con la que hará un vestido para Sanchica, repite su deseo de haber mandado mejores peyotas a la duquesa, yo quisiera que fueran de oro, y le pide a Sancho que le mande perlas si se usan en esa insula. Finalmente, Teresa informa de una serie de detalles anecdóticos sobre su vida en el pueblo. La primera hace referencia a la actitud antimonárquica de Cervantes. Un hombre fue contratado para pintar las armas de su majestad sobre las puertas del ayuntamiento. Al final, no pintó nada y dijo que no acertaba a pintar tantas baratijas. Esto suena como si fuera el mismo Cervantes, con un toque del mito de Cincinnati, ya que el pintor devolvió el dinero y se convirtió en granjero. Ya ha dejado el pincel y tomado el azada, y va al campo como gentil hombre. La segunda historia es religiosamente irreverente. El hijo de Pedro de Lobo se ha metido a cura, pero Manguilla, la nieta de Mingo Silvato, afirma que Lobo es el padre de su hijo. A continuación, Teresa da un golpe al ejército y a las prostitutas del pueblo. Por aquí pasó una compañía de soldados. Llevaronse de camino tres mozas de este pueblo. En comparación, Teresa revela entonces que su hija está generando ingresos y ahorrando dinero para su dote. Sanchica hace puntas de randas. Gana cada día ocho maravillos ahorros que los va echando en una alcancía para ayudar a su ajuar. Finalmente, un rayo ha dañado la picota del pueblo y el río se ha secado, pero a ella no le importa. Gracias por acompañarme en este capítulo. Espero que me acompañéis en el próximo. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.